Música Darío Alejandro González Rojas Juego en la tercera de Globos Navales Soy delantero ¿Cómo estuvo el partido hoy día? Bueno, para mí bueno Y para nosotros Hidratamos mucho porque Empatamos el otro partido, el clásico, con Arcones Partiazo por lo demás Lo celebraron ellos también Sí, como que fue un triunfo Y nos dolió Como para nosotros una derrota Con ese partido seguimos campeones Yo creo hoy día Y aquí esperaba hasta el otro partido ahora Pero hoy día sí Me fue bien hoy día a mí No, tercera adulta de un tremendo nivel aquí en la Chupaya Hay que decirlo a Sí, competitivo Unas son segundas y otras son primeras directamente Podría estar en cualquiera de los equipos jugando en primera Ellos mismos porque no tienen primera Y guardan en este equipo para jugar contra nosotros No, 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 no Para hacerla ¿Se definió en los minutos finales? Sí, estuvo bueno el partido Estuvo bueno, bueno Oye, ¿de qué fútbol has partido tú en el fútbol? ¿Tu papá, tu familia? Sí Cuéntanos un poquito para ver Escucha, yo partí de fútbol allá en San Felipe Yo como creí allá Me crié allá po' De chico allá hasta los 12 años Me vine acá a jugué a la Unión Reñaga Con Reñaga Jugué ese campeonato de Santiné ¿Claro? Jugué ese campeonato de Santiné igual Del bosque Ese que es de escuela Sí, pues bueno ese campeonato Y ahí llegué hasta los Poligán después a Chupaya Jugué juvenil ahí Y ahí dejé de jugar po' Como... años Ahora volví al Fénix ¿Ya? De Glúas Navales Que... Jugué un amistoso con... Glúas Navales Y... Le hice como tres goles ¿No le dijeron? Ahí está la grúa Sí, po' Ahí está el delantero a la tercera Y ahí me trajeron los chiquillos po' Y me puse a entregar igual un poquito Para estar más en forma ¿Tienes hasta el mes? Sí, po' calera Y... No sé, dejando un poquito para los carreros Para ir para allá Sí, sí, igual po' Nosotros jugamos los domingos a las nueve y media Igual... Digo siempre Sí Oye, ¿cómo estás ligado a ti y a tu familia lo que es el deporte? Mejor así con familia Como que estamos más... Como sanamente Yo... ¿Cachai? A mí igual me ha cambiado caneta el fútbol, po' Antes era de la barra, ¿no? Ahora la barra estoy metafugando Y con la hora del equipo Y... Estoy motivado Supermotivado ¿Te gustaría levantar la copa allá? Sí... Hace lo que más quiero ¿Hace cuánto que no le han traído una copa aquí? Oh... Hace la vieja Hace la vieja Y... Estamos todos comprometidos El grupo es súper bueno el de nosotros Así... Son súper motivados los cabros así Y son súper jóvenes Y yo soy uno de los más... Para los que voy ahí Ya para el otro año paso a los viejos yo ¿Siendo joven? Sí, puede ser ¿Cuánto tenís? Yo... 34 Digamos... ¿Quién lo va a hacer? Sí... Sí... Me gustaría jugar con ellos Con los jóvenes Oye... ¿Cómo se vive en la semanita lo que es el fútbol? Salís de aquí... Te vas a la pega... Claro... Todo feliz Se pierde... Bacán... Llegar un lunes así con un triunfo para la vida... Bacán... Te sentís bien... Te motivás a ir a la pega... Y nosotros... Yo trabajaba en el yeso... Igual que ahí... Charlo... Entonces... Es pesado pero igual te mantenís... Igual en el fútbol con eso... Igual te ayudó un poco... Hay una puesta por ejemplo... Como la semana anterior... Con el Clásico Balcones... ¿Cierto? Sí... 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 Estabamos motivados... Pensábamos que íbamos a ganar ese partido... Oye... ¿Cómo influye? No solamente... En tu ámbito... Sino que en el ámbito del barrio... Por ejemplo... Por tanto... Tu evolución que han tenido... Por ejemplo... Tu último año también... En el barrio... Muchas gracias... ¿Fue la influencia por ejemplo? Viste crecer completamente... Sí... Hace 12 años... Yo pertenezco al club... Así como barristas... Como que los acompaño... En todos lados... La primera... Va... Viajamos... Todo... Y bacán... Para mí... Integrarme... ¿Cachai? Hacía jugar... Era lo que más quería... Igual... Realmente... Uno... Los carretes... Influenció harto... En... Es que mi familia... Igual... Igual... Se mete en el club... ¿Cachai? Y dice... De a poco... Le va gustando la cosa... Entonces... Que bacán... Venir a ver a tu viejo... A tu hijo... A tu hermano... Es bacán eso... Sí... Es bacán... Eso es bacán... El fútbol... Si tuvieramos que pedirle algo... Por ejemplo... A la municipalidad... O... Al ente... De gobierno... ¿Qué se le podría pedir hoy día... Para reparar las canchas... O para ayudar hoy día... A la educación... Los clubes... Eh... Mucha... Iluminaria... El pasto sintético... No creo que cueste mucho... Hermano... Y es un fútbol diferente... O... Ya sabéis... Juguéis con más confianza... No sé... Es necesario... Ya vos... Es necesario... Si... Es un fútbol diferente... Y los niños van a aprender... Compacto... Van a todos... Disfrutar más... El fútbol... Si... Bueno... ¿Usted cómo cree... Que los medios de comunicación... Así como nosotros... Así como tantos... Otros colegas... Aportan también... A lo que es el fútbol... De barrio... Pues... Yo recuerdo... De las primeras... Así que llegaba... Y... Janito... Va... Me siente bacán... Emocionado... Como estarle a tu hijo... Así... Que tú salís ahí... Y... Que hiciste un gol... Y tu hijo lo vea... Él se siente comprometido... Así... Se siente bacán... Feliz po... Y eso bacán... Para uno mismo... Cachai... Que te vea... Tu familia... Y... Eso ayuda a Calieta... O al fútbol... A todo el fútbol... Puede ayudado... Calieta... Y cambiado Calieta... Aquí el sistema... Y ojalá... Que nos ayude un poquito más... Así que... Te ayuden a ti... A nosotros... A todos los clubes... Para que... Mejoremos las canchas... Las iluminarias... De todo un poquito... Así... Y... Sería mucho mejor el fútbol... Se integraría más gente... Y eso es lo que falta... Hay aprovecha de fama... Aprovecha para dar un tremendo saludo... A su familia... Un saludo... A mi familia... A mis hijos... Al Benjira... Al Román... A la Viveque... Un besito... Y... El gozito a ella... Vale... Un saludo... 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 Un saludo...